Hola a todos y todas, gracias por estar aquí. Hoy traemos una receta de bolitas energéticas también conocidas como Row Balls, Bliss Balls. Vamos a usar el bagazo o la pulpa de la leche de nueces mariposa y también otros ingredientes como por ejemplo 6 u 8 dátiles sin huesos, 100 gramos de arándanos deshidratados, mantequilla de maní, 50 gramos de coco rallado o coco seco y también 2 cucharadas de aceite de coco. Tengan en cuenta que esta receta tiene como base la pulpa de la leche de nueces mariposa, pero también se puede usar la pulpa de la leche de almendras o de la leche de pistachos. Como primer paso vamos a incorporar todo en una mezcladora, procesadora. Entonces la pulpa o lo que se conoce como bagazo de la leche vegetal, los tátiles sin huesos, los arándanos deshidratados y también la mantequilla de maní o cacahuete. Todo esto entonces lo vamos a procesar apenas unos segundos, pero como para ir logrando unión entre estos ingredientes. Es una receta muy fácil y que se realiza en pocos minutos. Además no necesita cocción. Luego seguimos incorporando entonces el aceite de coco y el coco rallado o coco seco. Estas bolitas energéticas son ideales para snacks, por ejemplo para comer como merienda o incluso entre comidas. Verdaderamente nos da un boost de energía. Son dulces, son súper deliciosas y también siempre les proponemos estas recetas que las podemos preparar con los más pequeños de nuestra casa. Ahora sí, vamos a procesar entonces durante varios minutos hasta que logremos la pasta deseada para comenzar con el armado. Muy bien, vean que esta es la pasta que tenemos lista para comenzar a armar nuestras bolas energéticas. Las vamos a reservar en la heladera o nevera. Mientras tanto, ¿qué vamos a preparar? El topping, o sea aquello que va a rodear nuestras súper bolitas crudas deliciosas. Bueno, en este caso, por ejemplo, hemos decidido usar pistachos, ¿sí? Entonces habría que pelarlos, quitarles la cáscara, también podemos quitarle la piel o no. Y bueno, como vemos acá, como siempre agradecemos a Micael por ponerle mano a esta receta. Vamos a entonces a picar súper bien. Pero a ver, también podríamos, como dije antes, podemos usar otros frutos secos. Bien, entonces, como primer paso vamos con nuestras manos a formar esa bolita que luego vamos a pasar, sí, por el topping que está recién cortado. En este caso hemos usado pistachos, pero también pueden usar, por ejemplo, almendras. Pueden usar también, en el caso del cacahuete, maní. Pueden usar nueces de macadamia. Bueno, a ver, todo lo que se le ocurra, ¿sí? Que estas bolitas energéticas se preparan súper fáciles. Y bueno, siempre la idea es eso, usar como base una pulpa de leche vegetal, pero también incorporar frutos secos, incorporar también lo que sea mantequilla de maní o cacahuete, ¿sí? También, bueno, el coco rallado va muy bien. Pueden ser también trocitos de galletitas, ¿sí? Que nos gusten y también las procesamos. Bueno, todo lo que se pueda comer, lógicamente, crudo, ¿sí? Porque recuerden que esta receta no tiene cocción. Una a una, entonces, seguimos armando nuestras bolitas y las pasamos por el topping. También podríamos incorporar, por ejemplo, cacao. También puede ser café para aromatizar y dar un sabor rico. También podemos incorporar sirope de agave, sirope de arce. Podemos agregar también esencia de vainilla. Podríamos incorporar también, por ejemplo, un plátano o banana pisada. Y así sucesivamente veremos que la creación de estas bolitas está abierta a lo que tengamos en casa, ¿sí? Porque son súper, súper fáciles y cada día podemos preparar una diferente, un sabor diferente, ¿sí? E ir testeándolos. Lo mismo respecto del topping. Ahora cambiamos de topping y tenemos coco rallado, coco seco, ¿sí? También vamos a usarlo para decorar nuestras bolitas energéticas. Recuerda que en nuestro canal puedes encontrar muchas más recetas donde usamos el bagazo o la pulpa de las leches vegetales. Siempre tenemos este principio que es el de usar todos los ingredientes y cada uno de ellos usarlos al máximo para no desperdiciar ningún alimento. Además, como ves, son recetas muy fáciles y deliciosas. Hay propuestas de recetas saladas y también propuestas de recetas dulces, como esta que te estamos presentando hoy. La ventaja de preparar estas bolas energéticas en casa es que sabes perfectamente qué contienen. Entonces vas a poder controlar todos los ingredientes que utilizas. Sabes bien lo que estás consumiendo. Hay algunas opciones que se venden también en los comercios, pero bueno, siempre tenemos en cuenta esto de que hay que leer bien también la lista de ingredientes para saber qué es lo que contienen y con qué se han elaborado. A mí estas bolitas energéticas Roll Balls me resultan bastante adictivas. Como una y no puedo parar. A lo mejor a ti también te pasa lo mismo. Quizás me puedes contar en los comentarios si alguna vez las has probado y qué te parecieron. Y si no, bueno, a ver, ¿te animas a hacer esta receta? Porque la verdad que es muy, pero muy, 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 muy sencilla. Como ves, con pocos ingredientes y con poco tiempo tenemos un plato exquisito. ¡Voilá! Aquí tenemos nuestras bolas energéticas Bliss Balls, Roll Balls, bueno, tienen muchos nombres. Espero que les haya encantado esta receta. Nos vemos próximamente y recuerden compartir este video, darnos un like, dejarnos un comentario, que todo nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos prontito y seguir disfrutando de más recetas en nuestro canal. Adiós y que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.